Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más les doy la bienvenida a la mejor información de fin de semana aquí en su informativo Ventaneando. Picoteos, comidas rápidas, ahora con sus nuevos productos y a domicilio, almuerzo ejecutivo de lunes a viernes, con la espectacular bandeja paisa y todos los productos que caracterizan a picoteos. Además, las empanaditas de siempre en picoteos. Carrera séptima, número 1650, local 115-116, teléfono 333-6757, Antigua Cámara de Comercio, picoteos, comidas rápidas. Ventaneando, visito Panaca para llevarles a ustedes la inauguración de la estación felina Gatil. Veamos la nota. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un recorrido por la estación Felina para que ustedes conozcan lo maravilloso de Los Gativos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tenemos en turismo en el Quindío? ¿Qué hay para ofrecerles a toda la región? No solamente Colombia, en el exterior también que nos están viendo. El departamento tiene como propósito seguir creciendo con su oferta turística en procesos de calidad. Estamos internacionalizando mucho más el aeropuerto, mejorando nuestra infraestructura vial, nuestra infraestructura de servicios públicos, trabajando muchísimo en el tema del bilingüismo, buscando nuevos atractivos turísticos, algunas propuestas de parques temáticos. Tenemos la ruta del café que es un proyecto que tenemos con el Banco Interamericanos. Y por supuesto, nuestros parques tradicionales como Parque del Café y este Parque Panaca innovando como lo estamos haciendo hoy con la Estación Felina. Desde Panaca, en la inauguración de la Estación Felina, quisimos preguntarle a los invitados cómo se sintieron en ese nuevo atractivo. Este ha sido un evento muy bonito, muy interesante, que tiene un valor científico, que va a aportar a la comunidad y va a ayudar al cuidado de mascotas, especialmente a los gatos. Muy elegante, muy bonita y es una nueva innovación. Es muy lindo, muy lindo. Yo conocí a Panaca, pero esto es nuevo. Es muy bonito el cuidado de los animales, el trato que se les da y son como hijos. A mí me parece fantástico, es una oportunidad de verdad de tener uno contacto con unos animales en un espacio especialmente diseñado para ellos y aprender muchísimas cosas que uno sinceramente no conocía de estas mascotas. Bueno, y nos despedimos lamentablemente desde Panaca, en la inauguración de la Estación Felina. Claro que sí, Carolina. Los esperamos la próxima semana con más noticias de interés. Claro, aquí solamente andando la cara positiva de la información. Lo mejor del entretenimiento lo tiene Ángela Mayo en Punto Final. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Punto Final, la sección de entretenimiento del informativo Ventaneando. Carolina Ramírez nos trae una nota desde la Escuela de Baile Ritmo Latino. Veamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les traigo una nota llena de energía. Me encuentro en la Academia de Baile Ritmo Latino en compañía del director John William Cárdenas. John, bienvenido a Ventaneando. Buenas tardes. Carolina, muchas gracias. Bienvenidos a Ritmo Latino. Bueno, cuéntanos un poquito sobre la reseña histórica de Ritmo. ¿Cómo nace Ritmo Latino? Bien, Ritmo Latino nace hace 16 años, aproximadamente, un 25 de marzo. Sale como propuesta de un amigo que me dice que, teniendo en cuenta, pues, el, digamos, un talento que yo tenía y que yo ya venía enseñando a bailar de modo personal, en edificios, en oficinas, que colocáramos una Academia de Baile. Y entonces, pues, le hicimos caso a esa idea loca, que fue en un momento, y gracias al señor hoy ya tenemos 16 años de existencia, cosechando muchos éxitos, dedicados a enseñarle a la gente a bailar en Pereira, teniendo en cuenta que hay personas que no saben bailar nada, entonces, estamos tomando esos proyectos. Tenemos clases también con personas que ya saben bailar, clases con ellos, bueno, en fin, tenemos clases para todas las edades. Bien, el pole dance sirve muchísimo para las mujeres porque les da más seguridad, se sienten más sensuales, se sienten más bellas, no tiene ninguna exigencia en cuanto a su peso, a sus medidas. Algunas creen que tiene que ser 90, 60, 90, no, eso es un mito. Se trata de pura actitud, simplemente actitud y atreverse, atreverse a ser más atrevidas y valga la redundancia. Bueno, se me acaba de ocurrir algo, ¿qué tal si le obsequiamos a los televidentes una cortesía para que venga y disfrute de un buen baile aquí en Ritmo Latín? Bueno, pues a mí también se me ocurre que les hagamos un súper descuento. Igual, quienes nos llamen en el transcurso de la semana o en este instante que están viendo el programa, se comuniquen con nosotros, van a tener una clase gratis. Y quienes quieran ya ser parte de la academia, les vamos a dar un descuento del 50%. Ah, no, pues espectacular. Ustedes no le pueden pedir más a la vida. Los invito para que vengan e disfruten aquí en Ritmo Latino. Ustedes tienen una cita conmigo la próxima semana. Un besito, chao. Como cada ocho días las embarradas hacen parte de nuestro programa, quiero invitarlos a que disfruten de ellas. Bienvenidos a Punto Final, la sección de... Alejandro Cardona, al parecer, quiere hacerle honor al gallito Ramírez. Veamos por qué. Carolina Ramírez pensó que estaba mimando a su pequeño hijo. Veamos toda la ternura que tiene. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, 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 acompañarnos. Después de estos mimos, ella no para de embarrarla. Y a ustedes los espero la próxima... Hasta que por fin logró hacerlo. Bueno, yo me despido desde el Centro Comercial Victoria en el quinto piso en Bolis. Voy a disfrutar de este delicioso plato. A ustedes les hago una invitación para que vengan y disfruten en Bolis de estos almuerzos ejecutivos y de toda la diversión. Los espero la próxima semana con más de Ventaneando. Chao. Visitar a Panaca en el departamento del Quindío fue refrescante. Tanto que a Caro se le olvidó el nombre del departamento. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Ventaneando. Pues le digo que estuvimos en Panaca, en el Quimbaya. Le digo que estamos felices porque vamos a hacer un recorrido por el... Ay, se me olvidó. 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 Buenas tardes. Bueno, aquí en Quimbaya me acompaña el doctor Julio César López Espinosa, gobernador del departamento de Antioquia. Del departamento de Antioquia. Departamento de Antioquia. Departamento de Antioquia. Creíamos que lo que estábamos inaugurando era la estación Felina Gatil, pero miran lo que resultamos inaugurando según Carolina. Vamos, acompáñanos a hacer un recorrido por el fetil. El fetil. El fetil. El fetil. El fetil. Agradezco a Divou por mi vestuario en el día de hoy. Los espero la próxima semana con más noticias de entretenimiento, solo aquí en Punto Final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!